La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que tras el sismo de 7.0 grados que se registró esta madrugada en la entidad, de manera preliminar no se reportan personas fallecidas y sin embargo, sí hay algunas afectaciones materiales. Agregó que el temblor también dejó afectaciones en una vivienda de Puerto Madero, mientras que en Huizla también se reportan daños en repellos, bardas y cristales. Además, se brindó atención a una mujer que sufrió caída por salir corriendo tras el sismo. Protección Civil de Chiapas indicó que se continúa con el monitoreo para verificar si el movimiento telúrico dejó otras afectaciones en municipios de la entidad. La dependencia estatal indicó que las unidades internas de protección civil y directores de escuelas valorarán si los inmuebles son aptos para dar clases este miércoles. En tanto, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que en Veracruz y Tabasco el sismo se sintió levemente y no hay reporte de daños hasta el momento. Notimex Notimex